A ustedes las gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial del desarrollo del arte y la cultura en San Francisco de Macorís. Nosotros continuamos con más. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí celebrando esta gran fiesta. Estos 243 años de historia, 243 años expresándose, la gente manifestándose. Desde 1778 estamos aquí, que se conforma esta comunidad primero y luego esta ciudad. Han pasado muchos años y como decía Yeye, la gente siempre hace arte, siempre hace y siempre ha hecho arte. Y ese hacer de la vida diaria, que también se convierte en manifestaciones tradicionales, porque el hombre hace arte y hace cultura permanentemente. Yeye o Saúl, o ambos, ¿desde cuándo podemos nosotros decir que en esta ciudad se registran, o más o menos se tiene registrado, que se empiezan a hacer manifestaciones que ya se entiende que son parte de nuestra cultura, manifestaciones tanto de las tradicionales como también la parte artística? Mira, eso determinante es un punto de vista desde el Estado, o sea, decía Foucault que un Archivo General de la Nación es una voluntad clasificadora de hechos, o sea, el poder interviene en clasificar. Y lamentablemente no existen, claro que se hacía cultura y se hacía música, antes de lo que podría llamarse el esplendor colectivo de la ciudad de San Francisco, que está vinculado a dos momentos claves. A un momento de esplendor económico, porque no solamente fue la danza de los millones con la producción azucarera en San Pedro de Marconi, sino la explosión de la producción del cacao aquí, en esta zona de donde hay riqueza económica, hay riqueza cultural. Y eso es un determinismo económico hasta el punto de vista marxista. O sea, a finales de 1870, es que se tiene conciencia que comienzan a hacerse las primeras plantaciones de cacao aquí en esta zona. Principalmente en lo que se llamó el Triángulo Moca-Vega-San Francisco, un triángulo que formaba, que comienzan a sembrarse en todas las colilleras entretenidas cacao y café. Pero todavía, a finales del siglo XIX, todavía aquí no había la producción necesaria para convertirse en una zona exportadora de cacao. Lo que se producían eran quintales, 300, 400 quintales que de los registros, que son documentos dados por Atmosframo y Apontos. Pero en el siglo, en el 1917, de 13, 15 quintales, pasamos a 300 toneladas de producción de esta zona del Triángulo de Exportación. Y eso produce un esplendor en la riqueza en San Francisco. Y otro elemento que viene con un elemento de comunicación es el tren. Aquí se forma el tren en 1895 y eso va conformando que todas las compañías de teatro, de arte, de música que tenían un eje, Puerto Plata, Santo Domingo y San Francisco, cruzaban por aquí. O sea, aquí, por ejemplo, y comienzan a fundarse los teatros. Se funde el Teatro Carmelita. Y cuentan la tradición, testimonios como Don Genguito Cruz en su libro de Memoria de la Ciudad, que tú caminabas por las calles del principio del siglo, 1910, y tú oías por las calles de San Francisco y el centro de la ciudad, las jovencitas, tocando piano, porque era un signo de la burguesía, tocar bien el piano. Pero se forman filarmónicas, se forman orquestas, las primeras sinfónicas. Viene a Paricio. El micro de Paricio viene de España, que es el fundador del Teatro Dominicano, el cual el Teatro Utopía ganó el primer premio del festival, va a ir a la promoción del micro de Paricio. El micro de Paricio, en vez de ir a Santo Domingo, viene aquí a Santo Domingo, donde la señora Laura, la tía de Machacho, la mamá de Machacho, que tenía un colegio y una escuela. Aurora Borrell. Aurora Borrell. Él se hospeda aquí en San Francisco de Macorís y forma una pequeña compañía de teatro, primero con la Compañía Nacional de Teatro en Santo Domingo. Pero además le vas añadiendo la música, ahí comienzan a aparecer los grandes artistas. Y aquí hay una escuadena de música con altísima calidad, que lo diría, va dirigido a Don Tello Pimentel. Es decir, aquí se escriben sinfonías, música clásica, música dominicana. Aquí nace Manuel Simó, lo que será después uno de los grandes compositores de la música, de la orquestación sinfónica y también de música contemporánea vanguardia. Aquí se forman los talentos en esa época, como un Iván Tobar, que es una la gloria, la gloria no universal de la cultura del surrealismo. Pero se forman también Gaspar Mario Cruz, escultores. Te estoy diciendo que esa gran tradición, ese esplendor, se comienza a partir del año 17, lo que se llamó en el mundo los años 20 es loco, que después de la Segunda Primera Guerra Mundial y después de la pandemia de la vida española, ojalá que se presente lo mismo aquí después de la pandemia, hubo un esplendor de la gente, de la fiesta y de la salud y de la cultura del nacimiento. O sea, yo ubico en el principio del siglo XX como momento de mayor expresión colectivo culturalmente en la ciudad de San Francisco. Así es. Y hay un hecho que marcó la acción tradicional en términos de acciones folclóricas en San Francisco de Macorís y fue el malicidio de 1899 en Moca. Sucede que Ramón Cáceres y Jacobito de Lara asesinan a Ulises Herodes y Lili en Moca. Aquí se celebraba otra manifestación de patrón que no era Santa Ana, era San Francisco. Entonces, la muerte de Lili a mano de Cáceres y de Jacobito a finales ya del siglo XIX trajo como consecuencia una algarabía colectiva en este pueblo. Y todo el mundo, en vez de lamentar, como lamentó la muerte, por ejemplo, reciente Johnny Ventura, lo que hizo fue celebrar. Y justamente fue un 26 de julio de 1899 que asesinan a Ulises Herodes y ese día es el día de nuestra patrona. Entonces, de ahí en adelante comienza a manifestarse esa celebración como patrona de San Francisco de Macorís. Y entonces con ella viene un sin número de tradiciones. Por ejemplo, comenzaron a llegar desde el guineal, de la bajada, del cercano, todos esos sitios, paleros, a los que no era Parque Guardia, tenía otro nombre hasta ese momento. Sin embargo, esa tradición se hizo fuerte. Entonces también llegaron las cabalgatas. Bueno, la manifestación, por ejemplo, de transporte cultural que trajo el tren, como llegué, acaba muy lúcidamente de decirlo. Entonces, ya las cabalgatas y las comadronas que venían de los lugares, los santeros que venían de los lugares, se aclomeraron todo en un lugar en el centro de la ciudad y se comenzaba a celebrar. Se dice, según el Chino Ferreira, que el centro no era donde está el Parque Guardia hoy, sino la calle Ancha, que después fue calle Ancha, pero ese era el centro porque dividía la ciudad. Y ahí entonces se comenzaron a hacer un sinnúmero de juegos populares. La Iglesia Católica, que siempre ha estado presente muy de lleno en las acciones de este país, y este no fue la excepción, comenzaron con también a manifestarse al lado del pueblo. Entonces, ahí se da algo interesante del sincretismo. O sea, cuando venían las comadronas, las santeras, la señora que bautizaban, la señora que quitaban el mal de ojo a celebrar por la muerte del Iglesia, en nombre del Día de Santa Ana y la Iglesia Católica también hace lo mismo. Entonces, se da la primera manifestación del sincretismo en el orden de religiosidad popular aquí en San Francisco de Macorís. Se conjuga en esas dos fiestas. Se conjuga todo eso y comienza entonces de una manera extraordinaria hasta después de esos años que, por un lado, estaban las artes formales, como el compadre que ya acaba de decir, y entonces, por otro lado, estaba la popular y la religiosidad popular. Bueno, hasta así que nosotros tenemos gente interesante que mezclaro en un momento dado la ciencia con la creencia popular. Por ejemplo, aquí tuvimos un médico que estaba ubicado en la calle Guillín, casi a esquina 27 de febrero, el doctor Guillín. Sí, yo consultaba, yo iba, a mí me llevaba, sí. Era un científico porque era médico, científico, pero por otro lado también era un naturalista. Yo recuerdo ese aparato de metal plateado con el que él le colocaba, yo cuando iba a consultar, que era niño, recuerdo que lo ponía uno en la... No sé cómo se llama. Entonces, todo eso, por mi padre. Interesante, sí. Pero además, hoy mismo, todo el mundo dice, ¿por dónde tú vives? Lo que viene por ese lado, por la entrada de Minguita. Minguita fue una gran curandera de esta zona, que forma parte de todo, claro, no desde esa época de 1899, que estoy hablando ya en la secuencia de unos años, pero también, incluso, todavía, dentro de esas tradicionales mujeres, damas, que tienen ese don de poder santiguar y de poder curar. Nosotros conocemos una, por ejemplo, Doña Fella, la mamá de Juan Carabé, la viuda de Don Rubén Santos, el músico y carnavalero, el trancomatorizano que nos llegó, enriquecido desde el salsero. Ella se antigua el padre Juan, y se antigua el mal de Ojo, y se antigua la culebrilla. Todo ese tipo de cosas, de manifestaciones, vienen consigo a partir de esa celebración. Y hoy, en vez de celebrar las patronales de San Francisco, celebramos las patronales Santa Ana. Bueno, muchas historias que contar en estos 243 años. Y es interesante, Saúl y Ege, ver o observar esos momentos que muchos no nos imaginamos. No nos imaginamos cómo llegan tantas cosas aquí, cómo se dan. El caso, por ejemplo, que decía Ege, cómo llegan las artes, tienen que ver con ese desarrollo desde la parte agrícola, luego con ese tránsito, ¿verdad?, que hacía el tren cuando transitaba por él. Cuando esto era ruta, cómo llegaron cosas, cómo llegaron grandes maestros, Emilio Aparicio, y cómo las fiestas de Santa Ana, las que conocemos hoy, que se han desvirtuado, el origen tan interesante, una fiesta de la libertad, liberarse del primer dictador del país, y de aquí, de toda esta zona, de esta parte de América. Es una fiesta de libertad y una fiesta también de la espiritualidad, cómo se juntan y cómo crean algo tan rico, que es una fiesta patronal, una de las fiestas más importantes que tiene el pueblo, porque es una fiesta que integra a todos, así como es el carnaval. Bien, a partir, bueno, en todo este desarrollo que hemos tenido en estos 243 años, y ya mencionábamos, mencionaba Yeye, maestros que vinieron aquí, y personas que se han desarrollado a nivel nacional e internacional, pero, ¿quiénes más podemos nosotros señalar en cuestiones de las artes, que podemos decir que son de las personas, luces nuestras, que han brillado tanto aquí, en esta ciudad, en el país, como fuera, que lo han hecho y que están ahora? ¿A quiénes podemos nosotros mencionar? Te voy a empezar de las áreas fundamentalmente mías, del teatro. O sea, aquí ha brillado con muchas luces y validades, aún desde el olvido y el no prestar la atención desde el poder, desde cuando existió un ministerio, al ejercicio cultural y al ejercicio artístico de los artistas de San Francisco de Mercurí, aquí siempre ha brillado con muchísima luz los talentos individuales, los creadores individuales, los creadores de sentidos individuales. Te puedo citar desde el área de teatro, por ejemplo, el nombre que más me llega y la experiencia marcadora en el teatro dominicano en un punto, que es el teatro del arte de San Francisco de Mercurí, que genera una nueva manera de hacer una primera grupo de teatro con pretensiones de rigor, que fue el grupo de teatro del arte que lo dirigió Rámez Polanco y creó una primera sala de teatro, una compañía con una sala de teatro en la calle La Cruz, en los luminosos años ochentas. Y además su formación es uno de los directores más respetados del país, es el único académicamente dado que ha tenido un doctorado en el teatro y además es un gran dramaturgo, que ahora precisamente sale a publicar un libro de un cruce de novela y teatro. Pero no solamente otro, otros momentos, para no ir refiriendo a individuales y acciones colectivas, otro gran momento en el cual creo que Rámez Polanco participa también en el nacimiento del baile folclórico del CURNI, que creo que tú formabas parte de ahí, creo que fue Rámez el que conformó este grupo, el grupo de ustedes, ¿verdad? Que tú estás bojado aparte, el baile folclórico del CURNI. Es un momento importante en la cultura y en el arte de San Francisco de Macorís. Luego en la literatura, en la poesía, Cayo Claudio Espinal, Noé Sayas en la narrativa y también en la poesía, en la música desde Manuel Simó, que ya lo cité, hasta más jóvenes, habla de individuos, tenga con quemado un fenómeno de esplendor de la cultura, de colectiva y de individuos. O sea, a mí me parece que en cada momento de nuestro fluir, de la década del siglo XX y siglo XXI, San Francisco de Macorís, a pesar del olvido y el no prestarle la atención, el teatro Utopía, que ganó, va a hablar de nosotros mismos, que ganó varios premios de teatro, premios de carnaval, son grupos y colectivos, y el teatro del CURNI, y el teatro de la nordestad, que como van conformando una expresión artística, crean un sentido. Hay una época muy interesante en la vida cultural de San Francisco de Macorís, y fue la respuesta que se le dio a los oprobiosos 12 años de dictadura intelectual de Joaquín Balaguer, desde el 66 hasta el 78, 1966-1938, y fue una respuesta que salió desde el movimiento cultural de los clubes. Aquí había una fuerte asociación de clubes culturales en esa época, en donde después también fue asociada a la Federación Dominicana de Clubes Culturales y a la Federación Dominicana de Arte y Cultura, que todavía hoy funciona, dirigida por Pedro Julio Pesada, que tiene toda la vida ahí, tremendo trabajador, pero hubo una época de esplendor y de respuesta a esa dictadura intelectual que tenía Balaguer, porque aquí surgieron grandes movimientos clubísticos que trajeron grandes acciones lúdicas y artísticas, culturales. Por ejemplo, el Club Santa Ana, que fue el club donde yo me formé, cuyo líder y de los que llegó unos meses después, de los pueblos fundadores, el hoy doctor Antonio Francisco Trinidad Paquico, que fue un gran líder clubístico y que formó una compañía cultural llamada Compañía Cultural Anacaona. En esa compañía cultural, en el Club Santa Ana, había grupos de poesía coreada, rondalla, grupo de teatro, grupo de comedia y grupo de baile folclórico, del cual yo salí. ¿Sabes, Saúl? Perdona que te interrumpa. Ese es un tema que quisiéramos desarrollarlo, porque es interesante la labor que se hizo en esos años y que hicieron esos clubes, de lo cual yo no apenas empezaba a caminar, a dar paso, pero conozco muchas personas que fueron producto de eso, de ese momento, de mucho brillo, en la comunidad, en los barrios, que es bueno que tú nos lo cuentes, y ella también que conoció ese momento, y que sería bueno, al momento de ustedes contarlo, que se puedan retomar como referente, en un momento ahora que tanto lo necesitamos y que tanto hace falta que vuelvan a hacerse esas sesiones de la comunidad de los barrios. Eso lo vamos a hacer desde la pausa, cuando volvamos, cuando estemos aquí de regreso, seguiremos hablando de este momento maravilloso, de lo que es la historia de San Francisco de Macorí y de las manifestaciones artísticas y culturales.